Cuantizar. Cuando nosotros tenemos cualquier objeto y empezamos a moverlo, a rotarlo o a escalarlo, vemos que nos lo hace de forma decimal, entonces esto es muy impreciso. Cuando queremos moverlo, por ejemplo, 100 centímetros, 200, para esto se utiliza el cuantizar. Primero le agarraríamos del eje y después le clicaríamos a Shift. Entonces nos lo cuantiza. Yo lo tengo configurado de 5 en 5 centímetros. En la nueva versión está configurado a 1 por defecto. Esto se puede cambiar. Aquí en Modeling, Cuantizar, podemos modificar esa cuantización que nos viene por defecto en 1 centímetro, que yo no lo recomiendo para mover los objetos, yo lo recomiendo que lo dejéis en 5. La escala viene de 5 por ciento en 5 por ciento y la rotación de 5 en 5. Entonces, es importante el orden. Si nosotros clicamos primero Shift y después agarramos el eje, no conseguimos el efecto que queremos, sino que estamos seleccionando los ejes opuestos. Entonces, primero seleccionamos el eje y después le damos a Shift. Lo mismo con la rotación, Shift y lo mismo con la escala. Esto se utiliza muchas veces combinándolo con el duplicar objetos. Primero, agarraríamos el eje, después le clicaríamos a Shift y después a Control para duplicar el objeto. Si no, lo hacemos en ese orden y yo, por ejemplo, le doy al Control primero y luego al Shift. Bueno, entonces ya no estamos cuantizando de 5 en 5, sino que se nos queda ese valor decimal. Organización, nulos y capas. Es importante cuando tenemos muchísimos objetos ordenarlo, tenerlo todo bien ordenado, porque si no, esto se convierte en un caos. Entonces, tenemos dos formas de organizarlo. Con nulos y luego con capas. Muchas veces se utilizan los dos. Los nulos son objetos, digamos, vacíos. No se ven en el espacio. Sin embargo, hacen la función de carpetas. Yo puedo crear un montón de objetos, los selecciono, los meto dentro del nulo, le cambio el nombre al nulo, armario, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una casa, ¿no? Y aquí están todos. Los puedo mover todos juntos y demás, tiene bastantes ventajas, sobre todo a nivel de organización. Y después estarían las capas. Entonces, imaginamos que estamos haciendo una casa y tenemos la cocina, el comedor, tal, ¿vale? Pues esto sería un armario dentro de una habitación. Entonces, los muebles los meteríamos, por ejemplo, en nulos y después organizaríamos las habitaciones por capas. La sección de capas la tenemos aquí. Esta que dice layers. Para añadir a una capa un objeto clicaríamos sobre este botón de aquí Add to new layer. Le podemos renombrar. Le podemos cambiar el color clicando sobre el color. Abrimos y vemos que los hijos no tienen la capa asignada. Hay que asignársela a todos los objetos. Para hacerlo, en vez de ir uno por uno, lo que haremos será clicar sobre uno y pintar hacia abajo. Estos botones de aquí, ¿para qué sirven? Podemos desactivar la visibilidad de toda esa capa. Podemos desactivarla del render. Se ve en el visor, pero cuando rendericemos no se verá. Podemos desactivarla de aquí, o sea, ya no se va a ver en nuestro panel de objetos. Así, a nivel de organización también es mucho más cómodo tener aquí solo los objetos con los que vamos a trabajar. Después, si no queremos quitarlo, lo que podemos hacer es bloquearlo y así no podremos modificar de ninguna manera este objeto. Después tenemos aquí otros paneles que son un poco más avanzados. Este es para desactivar las animaciones. Este es para los generadores y primitivas también. Deformadores, expresiones de programación y tal. Modelo, puntos, aristas y polígonos. Esto entra ya dentro de la parte del modelado, ¿vale? Nosotros cuando tenemos una primitiva por defecto, voy a borrar la capa, no podemos modificar los puntos, las aristas ni los polígonos de este objeto, ¿vale? Para hacerlo, tenemos que hacer editable esta primitiva. Ahora mismo, son simples fórmulas matemáticas. En este botón de aquí, lo hacemos editable y ya podremos modificar los puntos, las aristas y los polígonos. Son estos cuatro botones. El de modelo se utiliza cuando queremos seleccionar modelos. El de puntos, para seleccionar los puntos de nuestra geometría, las aristas, para seleccionar las aristas y los polígonos, para seleccionar los polígonos. Si nosotros estamos en modo polígonos y de repente queremos seleccionar otro objeto, pues no podemos, ¿vale? Que le pasa a mucha gente, gente que le estoy enseñando, le pasa que dice, ¿y cómo selecciono esto? Pues para seleccionar otro objeto tienes que estar en modo modelo. ¿Vale? Mientras estemos en modo puntos y tal, solo podremos centrarnos en el objeto que tengamos seleccionado. Yo para ir cambiando entre estos tres modos, porque los utilizo los tres muchísimo, lo que hago es asignarles atajos de teclado. ¿Cómo se asigna aquí en Cinema 4D atajos de teclado? Vamos a sacar un comando, Shift F12, nos sale esta paleta donde están todos los iconos de Cinema 4D, como veis, son unos cuantos, ¿vale? Muchos más de los que nos enseñan aquí por defecto. Entonces, se busca por el nombre, escribimos Model, y aquí le escribiríamos el atajo de teclado. Yo le he puesto A, Q, a los puntos, A, W, a los ejes, A, E, y a los polígonos, A, R. Os recomiendo que lo hagáis, porque si no vais a trabajar muchísimo más lentos. Yo, desde que tengo los atajos asignados, voy muchísimo más rápido para trabajar. Entonces, seleccionaríais, asignaríais el atajo de teclado, y le dais aquí Asignar. Si no lo asignáis, no se queda asignado el atajo de teclado. Pero una vez que tengáis esto, son estos botones de aquí. Modelo, puntos, aristas, y polígonos. Existe una manera para ir saltando de uno a otro, ¿vale? Si estáis en uno de estos tres, que es la barra espaciadora. Digo, el Enter, perdón. ¿Vale? Con la tecla Enter vais cambiando entre uno y otro. El pivote, o punto de pivote. Esto es muy importante. Cuando nosotros hacemos modelos para videojuegos, siempre queremos, cuando lo arrastramos a la escena, si arrastramos un personaje, por ejemplo, que los pies estén en el suelo. Si nuestro punto de pivote está en medio del personaje, como sería en este caso, bueno, en este caso nos lo arreglan, ¿no? Pero imaginemos que este es el personaje, pues nos va a aparecer la cintura en el suelo y de piernas para abajo, pues, debajo del suelo. El punto de pivote siempre tiene que estar en la parte baja. Entonces, hacemos editable este objeto, porque si no, no se puede, no se puede mover el punto de pivote. Si no es editable, aquí activamos el punto de pivote. El atajo es la tecla L. Y lo colocaríamos aquí debajo. Os enseñaré formas para que quede justo, justo en el sitio. Ahora es un poco pronto todavía.